Bueno, gracias a quienes nos siguen a través de Facebook, a Filip RZIZ, así aparece su usuario, Celia C. Terpeña, le agradecemos su comprensión, dice que la introducción es muy larga, antes de empezar el programa, Luz María González Flores también, bueno, pues trataremos de abreviarla, si empezamos un poco tarde, a la 1 a 5, Coco Bernal, un saludo a nuestra amiga periodista, Salvador Ramírez, José Huerta, a quienes nos siguen a través de las redes, muchísimas gracias. Bueno, empezó en León la quinta semana de arqueología y su organizador, el arqueólogo Luis Humberto Carlín, pues está aquí con nosotros, un trabajo muy, muy constante de la divulgación de esta disciplina en León, año tras año, que además luego se refleja en la edición de volúmenes donde se compendió todo lo que se trata en esta semana, pero usted puede ir a los diversos eventos y en vivo estar ahí con los especialistas, que Humberto hace el muy buen trabajo de invitar, en esta ocasión es Jorge Archer, antropólogo físico hidalguense, que está trabajando en un tema en Teotihuacán, me dices. Sí, efectivamente. Bienvenido. Gracias, gracias otra vez. Pues empezaron ayer, fue el vino. Sí, ayer empezamos con, bueno, otro antropólogo físico, David Lara, que está trabajando la zona de Querétaro, la parte donde está la Sierra Gorda, también, con algunos enterramientos y con la cuestión de la bioarqueología. Y pues estuvo interesante también la plática que hoy, y bueno, pues hoy le tocó a Jorge, hoy que le toca a Jorge. La plática de hoy a las dos de la tarde es donde aquí en el... Aquí en la Universidad. En la Universidad de Guanajuato, en el... No, aquí, en la Universidad Meridiana. En la Meridiano, perdón, la Universidad Meridiana. La Universidad Meridiana. Y Jorge, ¿de qué vas a hablar tú esta tarde, dos de la tarde? Bueno, básicamente es un descubrimiento que se hizo en el año 2014 en Teotihuacán, no en el área principal, sino a unos tres kilómetros de adentro de la ciudad, y se encontró este enterramiento de una mujer que es la primera vez que se encuentra un enterramiento de élite en Teotihuacán. ¿Después de tantos años de explorar Teotihuacán? Sí, no se han encontrado ningún enterramiento de élite. O sea, ¿quedan ahí misterios por aclarar? No, muchísimo, muchísimo. De hecho, el total de la ciudad se ha excavado cerca de un 20%, entonces apenas estamos rasgando la superficie, digamos, y solamente el área principal de la ciudad a la que se ha excavado, y estamos trabajando sobre todo en la periferia de lo que era la ciudad en sí. ¿No te amenazan el crecimiento urbano en torno a la zona arqueológica? Sí, desgraciadamente el trabajo va a contrarreloj, porque tenemos toda la gente de salvamento, la poca gente que tenemos de salvamento trabajando y explorando las áreas conurbadas o las áreas cercanas a la zona arqueológica, por eso tenemos el comercio, el mismo turismo, hoteles que se está desarrollando, todo este plan de desarrollo de turismo que está ahí mismo, que pone en peligro la existencia de la ciudad de Teotihuacán. ¿Algunas de estas construcciones se han encontrado con vestigios arqueológicos al momento de hacer sus cimientos, etcétera? Sí, efectivamente la gente, digo, no se puede tener el desarrollo urbano, porque a la misma gente va heredando las tierras, pero sí, efectivamente, cuando las personas construyen sus casas, encuentran algo, porque están dentro de la ciudad. El área de la ciudad era de 20 kilómetros cuadrados, entonces prácticamente es un área muy, muy grande, todo el valle que está ahí, entonces donde sea que uno haga un agujero va a encontrar algo. Y pláticame de este enterramiento que estás tú estudiando directamente. Bueno, ese enterramiento se encontró como parte del proyecto de... ¿Qué es de lo que vas a hablar en la conferencia de hoy más extensamente? Parte del proyecto de Barrio Oaxaqueño, que es un asentamiento de gente foránea que vivía en Teotihuacán, principalmente de los valles centrales de Oaxaca, aunque tenemos presencia de otras regiones como Occidente, lo que es, por ejemplo, Morelia, o gente de la parte de lo que es actualmente... Teotihuacán era una urbe, digamos, una metrópoli... Una meca. Para sus tiempos, ¿no? Una meca. Sí, Teotihuacán fue un centro neurálgico, aparte del Imperio Teotihuacán, ¿no? Es decir, aparte era un lugar donde se congregaban todas las culturas, sobre todo por el intercambio en principio, tal vez, y posteriormente tomándolo como un centro religioso, un tipo la villa, ¿no? Digamos... Lo dijo... Carlin se fue a lo musulmán, pero de la meca. Sí, la meca, la villa. Lo más referente es eso, ¿no? ¿Cuántos años antes de Tenochtitlán? Mil, al menos. Mil. El auge de Teotihuacán mil años antes. Sí, a partir de la caída, 600 años, antes de que eran los aztecas. Te llevan a decadencia. ¿Y qué nos ha enseñado, qué les ha enseñado a ustedes esta mujer de élite? La mujer de la sonrisa de Jade, ¿le han llamado? Sí, bueno, ese fue un... Lo bautizaron los periodistas franceses. Literario. Pero sí, lo que pasa es que esta mujer es el primer caso documentado de una prótesis dental en América. Bueno, por lo menos en Mesoamérica. Y esta prótesis dental estaba hecha de Jade cultural, que no es propiamente Jade. Viene de la región de Centroamérica, sobre todo de Guatemala, pero es principalmente serpentina, con Jade. Pero sí es de esa región, donde se extrae el Jade. ¿Crustada en un diente o...? Era removible, le quitaron la parte de abajo, los dientes de abajo, y le pusieron este diente. Pero aparte, esa mujer tenía muchas modificaciones culturales. Tenía el cráneo alargado, tenía los dientes perforados, los sensivos centrales superiores, igual los de arriba. Y le perforaron los dientes y le ponen adentro el que le llaman oro de tontos, que se llama pirita. ¿De qué origen estamos? ¿De Oaxaca? No, no, eso es lo más curioso. O Olmeca, pues, pues, que se... No, perdón. No, de esta... Estoy diciendo barbaridades. Bueno, todo apunta, aunque faltan hacer todavía algunos análisis, pero todo apunta a que sea maya. Maya. Una mujer maya, de élite, en un barrio extranjero, de gente principalmente de Oaxaca, que aparte está ya en la época de poscaída. Digamos, ya Cotetibacán ya estaba siendo desatada. En una decadencia. Entonces, es algo que a veces va un poquito en contra de lo establecido por otros arqueólogos. Pero bueno, es muy interesante porque da luz a más investigación y a más dudas. ¿Has publicado tú sobre esto? Tenemos dos publicaciones, si se piensa hacer más publicaciones. Tenemos una en un journal americano, bueno, internacional. Y el otro, algo en arqueología mexicana de... La Biblia de Arqueología Mexicana de principios de año. Se dice un número especial de arqueología. Y tenemos un pequeño artículo ahí sobre los dientes. ¿De qué muere? ¿Se sabe? No, todavía no. Estamos 35, 40 años aproximadamente. Bueno, pues todo esto y más preguntas le podrá hacer usted a Jorge Archer si acude hoy a la Universidad Meridiano de León a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Y Luis Humberto, ¿con qué continúa la semana? Mañana va a estar la doctora Carla. ¿Carla qué? Carla Sandoval. Ah, ok. Bueno, por ahí estaban las imágenes. Tenemos las imágenes de la semana. Después el jueves va a estar Gaby Cepeda, Caña de la Virgen. Caña de la Virgen. Una vieja conocida de las semanas de arqueología. Sí, además. Y el viernes va a estar... ¿Se sigue haciendo investigación en Cañada? Sí, ella sigue en la cuestión académica. Y bueno, esto que va a hablar el jueves tiene que ver con los estudios de ADN que se hicieron a algunos de los enterramientos que encontraron ahí en Cañada. Carla va a hablar sobre la arqueogenética, ¿no? Ella es especialista en eso. Y el último día que viene Gilberto Pérez Rolán, él es arqueólogo, pero se dedicó mucho a los huesitos y sobre todo a los huesitos de animales, ¿no? Que es una especialidad. Ya si ya estudia los huesitos de animales asociados a los contextos, todavía es más... ¿Animales domésticos? Sí, animales domésticos o animales con los que ellos se están identificando, ¿no? Los enterramientos, un puma o un águila o un perrito o lo que sea, pues, ¿no? Entonces, él se especializó mucho en eso, ¿no? Pero va a hablar de la sociedad teotihuacana y el uso de los huesos, porque además los huesos se utilizan en muchísimas cosas como instrumentos musicales, se pueden esgrafiar y hacer unas cosas preciosas, son agujas. En fin, o sea, tienen un uso muy amplio, ¿no? Entonces, hoy, esta quinta semana de arqueología, se dedicó más bien a ver cosas de arqueología de otras partes, no de Guanajuato. Bueno, va a estar Gaby hablando de Guanajuato, pero yo creo que sí habría que darle... No de León, porque otra vez lo has dedicado también a León. Sí, pero el año pasado fue la arquitectura del Bajío, ¿no? Desde Mesoamérica hasta la Colonia. Y fue así como también abrirle al Bajío, nada más. En esta ocasión... ¿No has traído el libro de la cuarta semana? ¿Ya lo produjiste? ¿Ya? ¿De la cuarta ya te lo traje? Sí, se llama lo traje. Era el azulito, sí. Yo creo que en esta ocasión, como está, como que se puso un poquito de moda lo de la bioarqueología, Jorge, bueno, pues es uno de los especialistas, tiene una página también que se llama Bioarqueología en México, ¿no? Una página en Internet. En Facebook. Bioarqueología. Ahí tienes material sobre lo que estás todo platicando, sobre esto de Teotihuacán. Sí, de hecho, bueno, es una página de difusión. ¿Videos y cosas? Hay videos. Hicimos un coloquio el año pasado en Templo Mayor. Les pregunto rápidamente, aprovechando que están aquí, ¿cómo les va a impactar el tema del recorte presupuestal? ¿Cómo está el Instituto Nacional de Antropología y la Secretaría de Cultura, que ahora ahí están en esa área? No, no frena mucho de estos trabajos. Y ahora con terremoto por medio y reconstrucción. Bueno, en este caso, Teotihuacán, que es donde he elaborado durante los últimos 10 años aproximadamente, sí hay un fuerte impacto. Se ha cancelado varios proyectos, precisamente por los recortes de este año. Acceso a fundaciones extranjeras que les interese, como en otros casos ha pasado. Sí hay la opción de tener acceso, sobre todo a cuestiones de financiamiento, pero lamentablemente igual entran dentro del instituto y después lo canalizan. Entonces, ese dinero muchas veces sí se pierde, lamentablemente. Pero sí hay participación de otros especialistas. Por ejemplo, ahora en Teotihuacán hay un proyecto que se llama Plaza de las Columnas, que está codirigido por, por ejemplo, tenemos a un arqueólogo que se llama Verónica Ortega, luego tenemos a William Fash, a Saúl Osujuyama y a otros arqueólogos de otras universidades, sobre todo de Estados Unidos y de Japón. Y, bueno, obviamente con el respaldo de arqueólogos mexicanos. Y la mayoría de los arqueólogos que están trabajando ahí son mexicanos. Pero la parte mexicana este año tuvo récordes, no laboró. Bueno, a ti te pregunto porque tú estás fuera de los presupuestos. No, yo estoy fuerecísima del presupuesto. Por eso es un mérito mantener esta semana de arqueología en León. Sí, claro, y es gracias al apoyo de lo que les decía hace rato. Gracias al apoyo de ellos que se han logrado esta semana de arqueología. Porque no hay. En verdad, digo, a mí me da mucho gusto que ellos puedan venir y que nos aporten eso. Y que además podamos producir un libro que lo producimos entre nosotros. Además, que ese es otro logro que no está muy bien abierto. Después de estos cinco años de las semanas, ¿cómo sientes el panorama en León? ¿Más gente interesada? Mira, yo creo que la gente sigue con un desinterés general. Es más el desinterés que el interés. Pero hemos logrado captar. O sea, eso es obvio. Si vas captando más y más y más, vas abriendo espacios. El diplomado es una fuente de captación de esa gente. Ojalá y fuera más personas. Ojalá hubiera presupuesto para que la gente no desembolsara lo que tiene que pagar por el diplomado. Que hubiera un presupuesto destinado, ya sea del municipio o cualquier cosa, para que... El Instituto Estatal de Cultura. Sí. No hagas esas caras, las van a tomar a más. No, bueno, hablamos de... Yo creo que es cuestión de que nosotros también, por medio de la asociación, busquemos esos fondos para que podamos acercar a más gente, ¿no? Que no tenga que desembolsar. Y ni siquiera es tanto, pues, ¿no? Y que se convierta en algo más divulgativo también. Sí, porque... En otros espacios también, ¿no? Sí, pero el problema es, no invitan, ¿no? Como dicen acá... En lugar de tener el canon griego ahí de plastilina que tienen en el Foro Cultural, que vean la arqueología mexicana. Yo muchas veces les he insistido, ¿por qué no me invitan a dar una plática ahí? Nunca me han invitado y tengo varios conocidos, ¿no? Pero, pues, traen gente de otros lados y eso es lo que les... Y no les levanta el rating porque, de todas maneras, hace poco trajeron a alguien, nomás fueron dos personas a verlo. Entonces, es triste, pues, ¿no? Que hablemos gente, aunque no seamos de León, pero que estamos trabajando por León, ¿no? Y que no reconozcan ese... O que no vean ese trabajo que se está haciendo así, desde abajo, ¿no? Desde los escombros, diría hoy. Muy bien. Así es. Pues, éxito en la quinta semana. Gracias, gracias, Andrés. Gracias siempre por tu apoyo a este. Todos los días a las 2 de la tarde. Todos los días de esta semana a las 2 de la tarde. Bueno, la conferencia de hoy, la mujer de la sonrisa de Jade, Teotihuacán, y este enterramiento que, además, Jorge Archer, quien dará la conferencia, ha estado ahí físicamente a cargo de estos... de este trabajo de antropología y de arqueología. Bueno, pues, bienvenido a León. Gracias. Que todos salgan muy bien el día de hoy. Muchas gracias, además, por tu colaboración. Gracias. Gracias a todos. Luis Humberto, esperamos el libro de la quinta semana. Ah, sí. Va a ser una foto de... La portada va a ser una foto de Jorge, una foto muy, muy bonita que le vi. Me encantó para la portada. Está, de veras, está muy elegante, pues, diría yo, ¿no? Ya la vamos a ver, Jorge Archer. Aquí lo platicamos cuando lo traigas. Y aprovechamos para valorar. Gracias. Yo voy a una pausa y continuamos el tema que...